Como mujer y como diputada, es para mí un gran motivo de orgullo participar en la 64ª legislatura, pues esta fue designada de acuerdo al Decreto 94, del 3 de diciembre del año 2018, como la legislatura de la paridad de género. Pues es la primera legislatura en la historia de Aguascalientes en que el Congreso se conforma por mayor número de mujeres diputadas, siendo 14 mujeres de un total de 27 espacios. En esta legislatura hemos trabajado para generar leyes o reformar las existentes con el fin de mejorar la calidad de vida de las mujeres y creando las condiciones para que se den oportunidades para que las mujeres logren una mejor calidad de vida. Hemos hecho reformas al Código Penal para establecer penas más severas a quienes cometen delitos en contra de las mujeres. En materia electoral, legislamos para establecer sanciones en contra de quienes cometen violencia política de género. De igual manera, fijamos reglas específicas en el Código Electoral del Estado para garantizar la participación paritaria de las mujeres en los procesos electorales. Me siento muy orgullosa de la reforma que aprobamos el día 24 de junio en relación a la participación de las mujeres por igual en los espacios por designación en la Administración Pública Estatal y en los poderes legislativo y judicial. Con esto, sin duda, veremos más participación de las mujeres en cargos públicos y generaremos mayor participación de la mujer en las decisiones de nuestro Estado. Lo anterior se ha dado, por un lado, debido a la adopción que ha hecho nuestro país de diversos instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres, como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres de las Naciones Unidas y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Pero también por el compromiso de los legisladores y legisladoras con el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres. Esta reforma, sin duda, refleja el compromiso de las mujeres diputadas de la 64ta legislatura con las mujeres. Ser parte de la legislatura de la paridad de género nos ha permitido garantizar la participación de forma equilibrada entre hombres y mujeres en condiciones de igualdad, en todos los ámbitos, en lo político, social, cultural y civil. Con orgullo puedo decir, soy Gladys Ramírez, diputada de la legislatura de la paridad de género. Gracias. 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 Gracias.